Escúchame que no quiero perder así Esa amistad de años la que yo te di Yo solo te he hablado con la verdad Ella se me ha entregado, no me pude controlar Yo creí que no importaba para ti Muy tarde me di cuenta que no es así Ella no es lo que crees, no es lo que mereces Aléjate No te entiendo Porque ella me ha brindado amor No es sincero Y ella ha llenado el hueco que he llevado en el corazón Perdóname Perdóname tú a mí Que ya no quiero verte más No puede ser así Pues tú me has fallado, me has decepcionado Me engañaste No es cierto Traicionaste No, no es cierto Esa amistad sincera no es mi parte Me duele tanto ahora recordarte Que te marché Aléjate Aléjate No te entiendo Pues ella me ha brindado amor No es sincero Y ella ha llenado el hueco que he llevado en el corazón Perdóname 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 tú a mí Que ya no quiero verte más No puede ser así Pues tú me has fallado, me has decepcionado Me engañaste No es cierto Traicionaste No, no es cierto Esa amistad sincera de mi parte Perdóname tú a mí Y me duele tanto ahora recordarte Que te marché Me duelen tus palabras Que te marché No sabes lo que hablas Que te marché Me voy pero un día vas a comprender Que te equivocaste Que te equivocaste No te pierdas